¡Suscríbete al canal! Para seguirla, te cambia y no piensas en lo que te olvidas Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, en fotos de carnet En lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado Yo esperé que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya, y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a sal Que cuando me vaya, y aquí De mi tierra, de mi gente De mi tierra, la que me vio nacer La que me vio crecer La que me vio ganar Y me enseñó a perder Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya, y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a sal Que cuando me vaya Ha llegado el momento de la despedida Hoy en día me dijo a vosotros y a vosotras Que mañana dejaréis atrás una etapa de nuestras vidas Para comenzar a un ángel Os hemos visto reír, llorar, crecer, volar, aprender Quedan otras fantasías, historias, anécdotas, damasuras Buenos y malos momentos Compatidos con los amigos y las amigas Con vuestros compañeros y compañeras Cientos y miles de recuerdos Aunque parezca deja No nos enfocaba más los girados Y menos la pandemia que estamos viviendo De la cual analiz con los seis mayores De la época de vuestras vidas Que vivisteis en el colección de la noche de la noche de las inclusivas Deberis estar bien orgullosos Pues hoy, queráis el cumplimiento de una vida Aunque no al final del año Aunque no al largo pecho por recorrer Muchas ventas por descubrir Tendréis que seguir luchando Y esforzándoos para alcanzar vuestros sueños Paso a paso Venciendo cada uno de los otros Tamponos por su unirán No siempre será fácil Pero con esfuerzo día a día Os seguiréis lo que vosotros provocáis Hoy seríais un adiós Y aunque querríamos que os hicierais un poco mayores aquí No podemos frenar el proceso Y para abrir nuestra educación Enseguida en otro lugar Y con otros profesores A nosotros contagiáis nuestra alegría La risa, las oligadas, los besos, sonrisas Todo eso que le hará bien guardar en vuestros corazones Y lo recordaremos con un finito cariño Cuando pensemos que ya no vais a venir el próximo curso A las familias Que hoy no podéis estar aquí por la pandemia Os damos las gracias por la confianza Depositada en cada uno de los maestros y maestras A lo largo del tiempo que han estado vuestros hijos en el colegio Y la oportunidad de trabajar con ellos De haber venido con ellos tantas experiencias a lo largo de estos años Bueno, ya ha llegado el momento Va a ser la entrega de horas Que simboliza el tercero de una etapa La de primaria Y el comienzo de una nueva etapa La de secundaria Que esta despedida Sipa de conforme a todos estos años De estudio y dedicación en el colegio Y que sepáis que no os metemos dar un adiós Si no gastas siempre Gracias por dejarnos propia parte de vuestra vida Os echaremos de menos Hasta siempre Os queremos Aplausos 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 Asli Duarte de Ruiz. Safai Elani. Edeclamichel Figueroa Sáenz Camila Paola Sarán Naomi Garcés Plasta Daniel García Pérez Daniel García Pérez Daniel García Pérez Alejandra Jiménez García Pérez Adrián Gómez García Daniel García Pérez 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 Aicha Habana Habana David La Torre Bendeo Maynard Martínez Castillo María Polenar Ruiz 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 Paula Rayas Maldonas Gracias. 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 Mario Vera Luz. Gracias. 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 swo navigate. Llegó a su final... Y aunque me has detbody llorar... Hoy me siento feliz por formar parte de... Sé que debemos volar... Por el momento acabar, terminar... Te quisiera pedir que no te olvides de mí Jamás podré reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido, amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Cuántas tristezas compartí Mis alegrías te las di Y hoy te veo partir Y hoy te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy lo que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Esto llega a su final Que estarás en mi corazón Siempre en mi corazón Esto llega a su final Estarás en mi corazón Estarás en mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!